Yo le canto a la sangre que nos da la vida Chumarraste y tinta, oh poderes del cielo Alto iris que alumbró Canto a mi santo padre una mención divina Canto a mi santa madre la pura semilla Canto a mi santo padre una mención divina Canto a mi santa madre la pura semilla Chumarraste y tinta, oh poderes del cielo Alto iris que alumbró Flores de armonía en toda la vida Esa que da armonía nos canta y nos guía Flores de armonía en toda la vida Esa que da armonía nos canta y nos guía Chumarraste y tinta, oh poderes del cielo Arco iris que alumbró Que vean todos mis hermanos, ninguno está solo Vengan ángeles del cielo con todos sus tesoros Chumarraste y tinta, oh poderes del cielo Arco iris que alumbró Arriba hay un astro y no está muerto Él vive y reina en todo el universo Arriba hay un astro y no está muerto Él vive y reina en todo el universo Chumarraste y tinta, oh poderes del cielo Arco iris que alumbró Eres mi sol, mi dulce abuelo Taita, ancestro de todo el universo Eres mi sol, mi dulce abuelo Taita, ancestro de todo el universo Chumarraste y tinta, oh poderes del cielo Arco iris que alumbró Rayo de esperanza, de vida que ilumina Sangre de fuego, cultura de la mía Rayo de esperanza, rayo de esperanza, de vida que ilumina Rayo de esperanza, de vida que ilumina Con sangre de fuego, cultura de la mía Chumarraste y tinta, oh poderes del cielo Arco iris que alumbró Tu marraste y tinta, oh poderes del cielo Arco iris que alumbró Ay, 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 ay Gracias.